Estas imágenes volverán este 2016. Es un nuevo año de elecciones donde millones de personas tendrán la opción de elegir a sus próximos alcaldes y concejales. Más de 1.600.000 personas están en condiciones de sufragar en la región del Bío Bío. Llegamos hasta el CERVEL para conocer cómo se preparan para el nuevo proceso. Puntos claves tienen que ver con el cambio de domicilio, el cual tiene plazos establecidos tanto para las municipales como primarias. De las municipales del 23 de octubre hasta el 23 de junio de este año, el cambio de domicilio. El 6 de abril, cerramos el padrón en las comunas que se van a regresar primarias. Entonces hasta esa fecha se considera el cambio de domicilio. Si bien no es un hecho, el sistema busca que los locales de votación sean los mismos que en elecciones anteriores para las personas. Desde abril, la página web del CERVEL tendrá nuevas opciones que permitirán a quienes desean realizar cambios de domicilios electorales o consultar por su situación política, hacerlo desde sus casas. Durante el mes de abril también vamos a implementar un sistema que los cambios de domicilio se pueden efectuar a través de internet, a través de la página del CERVEL, con una clave única. Conjustamente con esta implementación también estamos haciendo un convenio con la oficina de Chile Atienda, que Chile Atienda está en casi todas las comunas de la región del Bío Bío y también pueden efectuar el trámite ahí en esa oficina. Al menos en Concepción, las coordinaciones para el nuevo proceso eleccionario de octubre comenzarán pronto. Lo que nosotros vamos a hacer ahora en el mes de abril, vamos a iniciar nuestro trabajo con las distintas instituciones que participan en este proceso para iniciar el proceso de planificación y estar preparados para enfrentar fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el orden público, que es la función más importante que nosotros tenemos como ministerio. Por ahora se coordinan los trabajos, pero el CERVEL también espera por la publicación de la nueva ley de partidos políticos, con la cual tendrán más atribuciones y se podrá fiscalizar las campañas, sedes y propaganda electoral, cursando multas a quienes no cumplan.